Música Si usted los pone a su case que usted mismo desarrolló, que planeó y que hizo, pues está haciendo móvil. Y al otro lado vemos el contra que es una armor, una thermal tape, pues ustedes yo creo que la diferencia es obvia. Bueno, materiales. Hay un sinnúmero de materiales que ustedes pueden llegar a usar, es más, no hay un límite. El límite es la creatividad, lo que la cabeza les dicte. Ya con eso pueden hacer lo que sea, pueden usar desde los comunes como acrílico, como madera, como aluminio, como sec, no sé. Muchos, muchos, muchos materiales pueden llegar hasta usar bambú, como he visto yo acá a cajas. El año pasado tuvimos un case en bambú, excelente. Este año también lo vi y está lo que su creatividad les dicte. Pero pues el favorito de todos, el ganador, el que nos inició a todos, el mejor dicho, el duro del paseo es el acrílico. El acrílico nos ha, aquí vemos a mi compañero Sebastián, está levantando una lámina de acrílico. ¿Qué calibre tiene? Este es el calibre que más se usa para hacer las ventanas. La sola ventana, porque ya cuando haces todo el case, este calibre no te va a dar la... Para hacer las ventanas, la caja, preferiblemente de 5 para arriba, de 5 milímetros para arriba. De 5 milímetros lo malo es que no vas a encontrar de colores, solamente vas a encontrar transparente o reciclado. El reciclado es uno que se ve como mate. Para hacer los case, ya todo el case, y si le quieres meter algún tipo de tintura o algo así, ya te toca buscar la manera. De pronto, instruirte en internet, ya si quieres darle color al de mayor calibre. Pero a uno de 3, de 3 para arriba, no viene de fábrica. ¿Cómo se puede tener el acrílico que se utiliza a la ventilación? Otra cosa, bueno, la ventilación... El acrílico no es que sea muy benévolo con la disipación del calor por el material, pero sí es muy benévolo a la hora de trabajarlo y hacer tú, por ejemplo, un blowhole. Un blowhole es el típico hueco que haces para meter un ventilador. O sea, te va a quitar unas cosas, pero te va a dar otras, te va a dar manejo. Y créeme que cuando tú estás haciendo un mod, tú necesitas el manejo de herramientas. Saber qué herramienta vas a usar, tener la herramienta y saberla manejar también es muy importante. Entonces, por ejemplo, vas a hacer el blowhole, tienes una caladora. Tú coges la caladora, haces el hueco y perfecto. Ve a hacer la misma caladora a metal. Va a ser otro proceso, va a ser muy complicado y hasta puedes dañar la herramienta. Cuéntame. Sí, claro, pues, bueno, eso es un tema complicado. O sea, la cuestión de manejar el medio ambiente, pues, no sé hasta qué punto la conciencia de cada uno ya nos dicte que por hacer un case ya tengas que tener tantas políticas internas, tanta moral y tanta cuestión con el tema. Ya si tú tienes una empresa y ya vas a sacar en línea, ya tienes que estar pendiente de esas cosas. Por ejemplo, tú estás pintando, limpiaste con tíner y que el tíner no se vaya al sifón. Ejemplo, o sea, sería muy triste con el medio ambiente, pero pues es una caja que pintas. Si vas a pintar mil diarias y vas a mandar el tíner a la cañería, pues estás haciendo un impacto a gran escala al medio ambiente. Exacto. Entonces, de pronto sería muy bueno empezar a implementar esa conciencia en la gente, como esa política verde, más o menos. Bueno, entonces, les estaba hablando del acrílico, nos da una excelente flexibilidad. Cuando tú le aplicas calor, o sea, la parte térmica, el acrílico se deja moldear hasta un punto, ¿no? Pero se deja. Y eso es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, el mod, tú le ves que ese mod de los siete equipos tiene una parte como doblada. Eso se hace con calor, con una pistola de calor o algunas máquinas, ya sea artesanales o las venden, que tienen una resistencia, un asbesto, para doblar el acrílico. Disculpa. ¿Directo a una superficie? Toma, Sebastián. Tú le puedes aplicar toda la, bueno, la temperatura que quieras, pero que no sea muy prolongado. Si le aplicas mucha temperatura por un prolongado tiempo, se burbujea, comienzan a salir unas burbujitas y entonces queda horrible. Lo ideal es aplicarle entre 100, 120 grados, pero a cierta temperatura con la pistola de calor y que no sea por mucho tiempo. Ah, por ejemplo, lo que tú dices es, por ejemplo, hacerle un soport a un bloque. O sea, ¿cuánta tolerancia hay entre ese bloque y el acrílico? No, eso sí, no creo que. Sí, pero digamos, el que más se usa en este caso sería el 3 o el de 5. Tendrías que subirse ese bloque por ahí, que a 150, y creo que primero se te mata el procesador antes de que llegue a esa temperatura. O sea, no es relevante. O sea, no sé, uno hasta el momento no le ha dado importancia a eso, la verdad, porque no creo que llegue a, aunque pues, uno que sabe, ¿no? Yo creo que con la poca experiencia que tengo y con el tiempo que llevo en esto, no llevo el 1% de lo que se necesita saber, pero tengo el 99% de ganas de querer seguir aprendiendo, entonces eso le da uno más puje para esto. Bueno, otros materiales, MDF, la madera micro densificada, esta madera es muy, muy común en los sistemas de sonido de los carros, que eso que hacen el cajón del buffer o que las cajas de los parlantes, en todo esto se usa MDF, eso es una madera muy fácil de manejar, caladora, puntilla y si acaso colbón y sale, o sea, es muy, muy fácil. Pero no te da la flexibilidad que te da el acrílico y no te da la transparencia tampoco por obvias razones. Pero si hace, por ejemplo, si vas a hacer algún mod de algún parlante o algo, te va a dar una acústica muy buena, porque la madera está diseñada para eso. Bueno, madera en general, tablets, madeflex, triples, lo que quieras, hasta donde la creatividad los sesgue, como ya les había dicho antes. Vimos, por ejemplo, el ejemplo del case de bambú, que es aluminio. El aluminio lo puedes adquirir muy fácil acá en Bogotá, pero es muy difícil trabajarlo. Requiere ya de herramientas un poquito más técnicas y el aluminio es costoso, eso también es muy cierto. El aluminio es muy buena alternativa, por ejemplo, para hacer los bloques, porque el cobre es bastante costoso. El aluminio es una alternativa no muy aceptable, pero alternativa al fin y al cabo. Bueno, acero, de pronto para hacer algún tipo de unión, de un codo, de una base, un soporte. Lo malo del acero es que es muy pesado y pues también tendría que ser acero inoxidable, por ejemplo, si vas a manejar un waterpooling, algo así, por ejemplo. El cobre, pues el cobre es de los mejores disipadores de calor, de los mejores conductores también. Entonces, pues eso ya también les da muchas, muchas ventajas a la hora de hacer bloques, a la hora de hacer racores, a la hora de hacer lo que necesiten para el sistema de refrigeración. Pinturas, pues en pinturas sí encontramos una gama súper, súper extensa de todas las pinturas que nos pueden llegar a servir. Poliuretano, encontramos lacas, esmaltes, barnices, lo que necesiten las pinturas. ¿Cómo aplicarlas? Ya, bueno, eso ya entra en la parte de herramientas, que la típica es la lata, la lata de pintura. Ya cuando el model ya coge un poco más de nivel y es más avanzado, ya de pronto él piensa en un compresor o de pronto piensa en aerografía, no sé. Plástico, el plástico sirve de pronto para hacer soportes de los ventiladores, de pronto para hacer ductos de ventilación. Pues muchas, muchas opciones. La fibra de vidrio, fibra de carbono, pues la fibra de vidrio les va a dar unas opciones de trabajo súper extensas, pero es súper complicada de manejar. O sea, es muy difícil, es para gente que en realidad ya le meta más cuestión a esto y de pronto un curso o algo que los instruya más en el tema. La fibra de carbono, no he visto el primer modo de fibra de carbono, pero sé que lo sacan y sé que lo hacen, porque es el material de modas, tres veces más resistente que el acero, diez veces más flexible que el acero. O sea, eso tiene que dar un plus y un valor agregado a las cosas, muy, muy importante. Igual influye el costo. Poliéster, en el poliéster encontramos resinas, las resinas de poliéster nos sirven para calar, para catalizar y para hacer que calen la fibra de vidrio. Las masillas, pues de pronto que tengas un hueco, una parte metálica, una parte plástica, la masilla te va a servir para emparejar todo y después el proceso de pintura. Bueno, prácticamente se usan muchas técnicas similares a las que se usan para los carros, que la tonería, que cosas de esas, todo esto nos sirve, pues, lo vuelvo y les digo, creatividad, eso no es creatividad. Si hay un área profesional que uno va a estudiar para ofrecer el mayor cantidad, la parte creativa, si es muy guerrera. La parte creatividad, eso es, tú puedes ser un... Pero si hay una profesionalización, manejo de herramientas, carrera, qué carrera, venta. Se llama diseño industrial. ¿Diseño industrial de internet? No, yo soy publicista, por ejemplo, y mira. Pero es que yo creo que las partes técnicas, cualquier persona las adquiere. Hasta la creatividad se puede adquirir. Simplemente lo único que tienes que hacer es vivir el entorno, vivir tu vida, saber de dónde viene cada cosa. Esto, eso, aquello, esto, todo. O sea, todo se basa en lo mismo. Entonces, entre más herramientas encontramos... Entre las herramientas encontramos el famosísimo y el poderoso, como todos lo llamamos, el mototool. Esa vaina es genial. Es una herramienta que consigues desde 35 mil pesos hasta 250 mil pesos. Y no es que una te haga lo mismo que la otra, es simplemente calidad. Pero 35 mil pesos es la primera herramienta que tú puedas tener para modear. Eso es excelente. O sea, es muy económico. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer huequitos para los ventiladores. Puedes cortar el acrílico con un disco de... Es como una lijita, más o menos. No recuerdo el nombre, pero con ese disco puedes cortar acrílico, puedes cortar metal, puedes cortar... Pues dependiendo de las revoluciones que te dé el mototool. Hasta he visto accesorios que convierten el mototool en ruteadora. La ruteadora es esta mesita que vemos ahí, que le sale como una cuchilla. Eso sirve para cortar el acrílico y lo corta muy, muy bien. Lo corta muy preciso. Con un desgaste mínimo, dos, tres milímetros por donde pasa la cuchilla. Que eso es una broca, más exactamente. Bueno, en general el manejo del acrílico, pistola de calor y mototool es lo más recomendado. La pistola de calor también se consiguió muy económica, aproximadamente 50, 60 mil pesos. Las baratas, ¿no? Regalas click, porfa. Bueno, otras herramientas, ya si uno se va por hacer partes más de electrónica, más específicas. Encontramos el cautín. El cautín nos sirve para soldar desde un led hasta hacer un circuito, no sé, un integrado de algo de robótica, algo, no sé. Ya lo que la parte técnica y la parte de información que ustedes tengan les permita desarrollar. La pulidora, la pulidora sirve para, pues, delimitarnos los sobrantes de algún tipo de metal o de pronto para cortar metal a grande escala. Pues para hacer detalles pequeños la pulidora no sirve porque el disco siempre es bastante grande. El esmeril, el esmeril sirve para pulir lo que necesiten pulir. Desde acrílico, madera, metal, no sé, lo que necesite pulir el esmeril les puede colaborar. No es una herramienta 100% necesaria, pues cualquier pulidora se puede reemplazar con una lija suave y agüita y les va a ayudar a pulir. Claro, o sea, lo que yo les digo, por ejemplo, acá me pueden decir, Diego, le faltó tal herramienta. Yo, pues, me van a hacer falta mil, yo creo, pero yo estoy hablando de las más básicas, de las más elementales y lo más económico también. Y las ruteadoras ya se están, yo me acuerdo cuando yo empecé con la cuestión del móvil, siempre quise tener una ruteadora, siempre fue mi sueño. Y al principio valían 600, 650, se conseguía solo Bosch, se conseguía cuestiones súper costosas. Ahora hay ruteadoras en Carrefour, etc., almacén, desde 150 mil pesos. Y la mesa de trabajo, o sea, esa mesita para ponerla, la que está ahorita, vale 60 mil pesos. Entonces, el compresor, pues, sirve para pintar, o de pronto alguna herramienta neumática, como por ejemplo, un mototool, que ya sea con la parte no eléctrica, sino que el motor funcione con aire. Destornilladores en general, tor, pequeños, grandes, pala, estrella, bristol, destarmadores, necesitan de todo. Caladora, pues, la caladora es una herramienta muy básica y sirve para muchas cosas y es muy económica también. ¿Me regalas click? Bueno, esto es muy importante, la creatividad. Esta frase de Albert Einstein me parece muy impactante. En momentos de crisis, la creatividad es más importante que el conocimiento. Yo creo que si uno tiene un mínimo de conocimiento, pero tiene muchas ganas y muchas ideas en la cabeza, puede llegar a hacer grandes cosas. Por ejemplo, tú estás poniendo un ventilador y de pronto se te chisgueteó un poquito el acrílico. Chisguetear se le dice coloquialmente cuando se rompe el acrílico que no se va todo, pero sí se alcanza a grietar. Entonces, yo digo, pues, ya, ¿qué opción tengo? ¿Compro otro acrílico, lo mando a hacer o de pronto me ingenio una rejilla que tape el hueco? ¿Sí me entiendes? O sea, la creatividad puede llegarles a solucionar muchos inconvenientes, muchos problemas acerca de, en este tema del móvil. Y, pues, en general para su vida diaria, o sea, si ustedes le aplican cabeza a la vaina, creatividad, créame que van a estar muy bien. Todo esto con el fin, pues, de aprovechar al máximo nuestros equipos y nuestras partes. Bueno, manejo de información. Esto es más como cuestiones ya que se salen un poco del tema, pero que están muy aplicadas a la vez. Si yo sé de electrónica y yo sé soldado, pues, hombre, pongamos leds. Si yo sé soldado, pues, cambiémosle el pulsador que trae mi máquina original, o sea, el pulsador es el que lo prende, y pongámosle uno más bonito, uno más grande, uno más estético, uno de colores, uno de leds, lo que sea. Creatividad y saber cómo poner el, o sea, lo que yo sé, aplicarlo. Por ejemplo, si tú eres diseñador industrial, pues, hombre, diseñate un bloque, diseñate algo que pase el agua muy bien, lo que sea, y eso te va a servir en un futuro para algo. Te contratan en una empresa, ese es tu medio de trabajo, y tú ves que una parte está como mal. Tú le dices, yo un día diseñé como algo para refrigeración, voy a aplicar mis conocimientos acá. Tú manejaste la información que ya tenías, y eso en tu vida laboral te puede dar muchos plus, muchos valores agregados en un mundo tan competitivo como es el de hoy. Otro ejemplo sería, por ejemplo, tú trabajas de vendedor de yo no sé qué cosas, y un día pasaste por tal dirección y viste la calle solo donde venden acrílicos. Pues entonces tú ya sabes, cuando vas a hacer un mod, ya sabes dónde está el acrílico. Al principio nosotros nos tocaba ponernos una paseada porque no sabíamos dónde eran las cosas, pero al pasar el tiempo, ya inclusive ya sabemos hasta dónde hay cortador a láser de acrílico, ya sabemos dónde se consiguen los LEDs al por mayor, 10 mil pesos más baratos, algo así, ¿sí me entiendes? O sea, es aplicar las cosas que uno ya ha llevado en toda la vida y aplicarlas a esto. Otro ejemplo puede ser, usted es fanático del móvil y su carrera o su área no es nada afín al móvil. Pues hombre, si usted, por ejemplo, es administrador de empresas y usted ve que sus cases quedan muy bien, usted puede hacer negocio, puede forjar empresa con eso, ¿por qué no? Si es que, vuelvo y digo, el límite es la creatividad, sale. Por ejemplo, un diseñador gráfico puede hacer cosas con pintura espectaculares. Lo que su técnica ya le diga, ya lo que pueda y sea capaz de hacer. Bueno, presupuesto. El que tiene plata puede hacer cosas. El que no la tiene le toca más corto. Yo me acuerdo que mis primeros mods eran unas cuestiones de 40 mil pesos, 50 mil pesos. Y no eran gran cosa, no eran wow, pero eran cosas. Y eran cositas. Y si estoy acá para hoy es porque alguna de esas cositas quedó en la mente de alguno. Entonces, para mí un buen mod tiene que ser económico y muy bonito, muy estético y rendimiento. Eso es un buen mod para mí. Hay muchas opiniones. Ya si el mod vale 5 millones, bacano. Bacano porque tuviste y pudiste y lo hiciste bien. ¿Qué sería triste? Un mod muy costoso y que no diera resultado. Eso se hace por no planear bien las cosas, por no hacer la planeación de vida. O de pronto no se manejaba la información. Simplemente se quiso iniciar en el tema y empezó duro de una vez. O sea, no escaló. De tacazo, como dicen. Por ejemplo, 15 mil pesos tú le montas a cualquier torre común, a ATX, un lateral en acrílico con 15 mil pesos. Si tienes la herramienta, puedes hacerle huecos, puedes hacerle de pronto una bisagra para que no sea fijo, sino de pronto de abrir. Lo que les aseguro es que les va a valer 15 mil pesos o hasta menos. He visto casos de ventanas en acrílico que se hacen desde 8 mil pesos. Acrílico de 2 milímetros y lo consiguen a muy buen precio. Y la verdad es que ponerle un lateral en acrílico es cortar el acrílico, hacerle 4 agujeros, tornillos y se fue. Puede ser lo más elemental. Bueno, ya en la cuestión del proyecto, ya cuando inician su proyecto, cuando inician su mod, es muy importante que sepan qué van a hacer desde el principio. No construyan sobre la marcha porque no funciona. Y si funciona, funciona mal. Entonces, una buena alternativa que les doy es un software que es gratuito, que es de Google, que se llama SketchUp. Muy, muy, muy fácil de manejar, muy práctico. Y estos son, por ejemplo, algunos de los resultados que se pueden lograr con SketchUp. La imagen está en Google, Google más SketchUp, más mods. Van a encontrar millones de, es más, ya hay hasta diseños. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren el board, entonces se van a la base de datos de SketchUp y bajan el board. Y el board, ustedes control C, control B y lo pegan en su mod y ahí ya pueden trabajar. Cuéntanos. ¿Es una idea? Sí, es una idea. Porque puedes usar Rino, 3D Maestudio o Hino Unimensional. Sí. Esta es profundidad. Aquí encontramos profundidad. Sí, claro. Haces, por ejemplo, una placa y haces una extrusión. Es libre. Es gratuito. Eso es lo más bacano del asunto. Por ejemplo, ese ventilador que ves allá, ya está el diseño. Alguien ya lo ha hecho alguna vez. Tú lo copias y lo pegas a tu mod. Y así vas uniendo cosas y así vas haciendo tus cosas. Y eso es una excelente introducción al móvil. No es necesario que tengan 50 mil, 100 mil pesos ya de presupuesto para hacer las cosas. Ustedes pueden empezar a cacharrar con esto. A jugar con SketchUp. Juegan, voltean, llevan, hacen. Cuando ya se sientan libres y se sientan capacitados, compran material y empiezan. Entonces, pues esto es como, no es una guía que uno tenga que decir, hombre, es que es así. No. Es simplemente como un proceso a seguir. Entonces, idea, planos, materiales, herramientas, ejecución, retoques y finalización. Eso es como el, obviamente entre cada una de estas hay muchas ramas más y pueden haber muchas más que me faltó. Pero para mí estas son las más importantes. Tener la idea de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. El plano de exactamente cuánto voy a medir es bla, 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 bla. Materiales, necesito acrílico, necesito madera, necesito led, necesito estaño, necesito crema, necesito bla, 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 bla. Herramientas, necesito el cautín, voy a necesitar la caladora, voy a necesitar la ruteadora, voy a necesitar lo que necesite. Esto es como un plan de ejecución del proyecto, sale, no es más. Ejecutas, haces todo, retoques, por ejemplo, entre ejecución y retoques puede haber una parte que diga asesoría de alguien que sepa más, que te pueda ayudar. Por ejemplo, yo con el acrílico no soy muy diestro, pero yo tengo un amigo que es muy bueno con el acrílico. Entonces, cualquier cosa, yo lo llamo a él. O, por ejemplo, yo soy muy flojito en electrónica, pero soy un amigo que sí sabe mucho y así. ¿Quién? No te entiendo. Ah, ¿quién te puede ayudar? Ah, sí, sí, claro, o sea, es que el proyecto es tuyo, la idea es tuya. O sea, si el hecho de que a mí me ayude no significa que... Entonces, eso es otra diferencia. Si yo tengo un diseño, si yo hago un mod, y si yo no soy diestro cortando el acrílico, pero yo lo mando a cortar en láser, el mod es mío. O sea, el crédito no se lo va a robar una máquina que está diseñada para hacer eso. O sea, la idea es mía. Es más, yo puedo hacer, yo puedo diseñarlo absolutamente todo, yo puedo, pero yo no sé manejar herramienta. Eso no quiere decir que el mod sea el que lo hizo. No, la idea también es muy importante porque la idea es la creatividad. Cuéntame. No, sería un buen libro. ¿Qué te puedo decir? Una respuesta que puede ser un poco fea. Google.com. Buscas y te encuentras, te lo aseguro. Y ahorita encuentras, yo creo que 500, 700% más de lo que encontramos nosotros hace cinco años. ¿Para el crédito de un 3? La guía no, he visto guías de uno de Hard Life, he visto guías de uno de Counter, de Battlefield, que me acuerdo tanto ese de Battlefield que el hombre le puso el micrófono como el micrófono de un radio de alguien que estaba, pues, no sé, en la guerra. Eso es de cordoncito como el del teléfono, el walkie-talkie que llaman el del taxista. Y lo tenía colgado, una cosa espectacular, esa guía está, en Google la encuentras. Yo tengo varias guías montadas, tengo como unas 3, 4 guías. Por ejemplo, el, cómo poner una ventana en acrílico, tengo esa guía. Tengo una guía de cómo hacer un flow meter casero. El flow meter es un aparatico que te dice a cuántas revoluciones va el agua, cuánto está pasando y si está pasando. Y cuando no está pasando el tepita. O sea, cuando digamos una fuga y se bloqueó el watercooling. Entonces, el aparatico que yo, pues, hice la guía es para eso. Son cuestiones muy elementales. En ese proceso me demoré como 3 horas, 4 horas haciendo eso. Y eso fue solo manejo de acrílico. La guía está en hardcore.com. Esa, esa, en esa web está. Ah, eso también es muy importante. Trabajo que hagan, parte que hagan, cosa que hagan, hagan una guía. Eso es muy bueno porque le pueden ayudar en un futuro a alguien más. Cuéntame. ¿Qué es lo mínimo o más pequeño que puede llegar a considerarse? Lo mínimo o más pequeño que... Yo creo que lo más básico es, por ejemplo, cambiar un LED. Si tu unidad de CD, quemadora o afines, tiene un LED verde, tú le pones un rojo, hiciste un mod. Cambiarle el LED a un mouse, ponerle un ventilador a una torre, ponerle otro conector a la fuente. Ejemplo. La fuente viene con 4. Es una fuente normal, genérica. Tiene 4 molex de corriente de 2 y de 5 voltios. Y tú necesitas, tú tienes 4 unidades y te faltó el disco. Pero tú no quieres de esos adaptadores, sino tú quieres desde la fuente sacar la corriente. Hiciste un mod. O sea, hay creatividad. Lo que la creatividad le dicte. Ya, no es más. Bueno, ya para concluir esto, el modding para mí es una pasión. Eso es una vaina que lo aleja a uno de cosas. Como todos los que estamos aquí, estamos alejados de todo lo mal que está en este mundo. Entonces, es una alternativa más, es una opción más de conocimiento. Que me parece bueno que hayan más webs que impulsen esto. Que hayan más eventos como esto. Que no esperemos cada año para mirar esto. Que si podemos reunirnos a 3, 4 meses a mirar proyectos, a compartir ideas. No trabajen encerrados, no trabajen ustedes ahí con lo mío y tapándome de todo. No. Si ustedes pueden compartir sus conocimientos, háganlo. Hay gente que por de pronto ganarse un premio, ganarse un reconocimiento, no comparten sus ideas. Eso no lo hagan. Eso no es una comunidad. Eso es individualismo. Eso no lo manejen así. Esto es una comunidad. Yo tal vez no conozco a 20 de allá, pero sé que de pronto puedan estar unos muy buenos amigos ahí. O sea, todo está en compartir la información y compartir el conocimiento. Eso me parece muy bueno. Si les interesa esto, hombre, métanle ganas. Esto es muy bacano. Esto cuesta. Tengo las manos pintadas, tengo cortado, he hecho millones de cosas. Me han caído esquila de cuando estoy puliendo algo en los ojos. Eso sí es básico, amigos. Protección a la hora de trabajar. Guantes, gafas. Si pueden careta para gafas, es excelente. Yo he llegado a toser pintura por no saberme cubrir con un simple tapabocas. Entonces, eso ténganlo en mente, ténganlo claro. Y si les gusta, hombre, si les quedó feo, pues repiten. Y si no les quedó feo hoy, en un año van a mejorar. Se los aseguro. Me acuerdo tanto que mi primer case yo lo llevé a una LAN. Era rojo, con una ventana en acrílico. Pero era rojo. O sea, ver un equipo rojo hace siete años, era ver un equipo de tres pisos hoy. O sea, era una cuestión muy extraña. Y me acuerdo tanto que un gamer que debe estar acá me dijo que era la cajita Tego Calderón. Tanto me acuerdo de eso. Esa vaina lo marca uno. Entonces, ya cada LAN que yo iba a ir, lo marca, ¿sí me entiende? Pero así mismo lo van conociendo uno en esto. Entonces, interesante y ganas. Créanme que todo se hace con ganas. ¿Tienen alguna pregunta o algo más? Para el móvil como negocio, difícilmente los juegos y todos tienen la sensación en el país. Y ahorita el móvil es una cuestión mucho más especializada por eso. Más segmentada. Sí. ¿Qué viabilidad, cuántos años el reestado para poder hacer la mejor? Ponle cuidado. Esa es una pregunta súper, súper, súper importante. Todo está en el mercadeo. ¿Cómo impulsa usted su idea, su negocio? Hombre, si usted es muy bueno con el acrílico y se compró todo el arsenal para trabajar con acrílico, para hacer mods, pero si le llegan con que hágame esto, trabajo para tales piezas publicitarias o algo, mi hijo, hágale. Su pasión es esto, pero su negocio es aquel, ¿sí me entiende? Entonces, no se sesgue desde el principio, igual usted va a trabajar con manejo de herramientas, manejo de pinturas, manejo de todas esas cosas. Si algo le puede producir ganancias, pues hombre, trabájelo y tarde o temprano le va a llegar. Pero para segmentar su idea, una sola cosa desde un principio y más con un mercado tan joven, no se lo aconsejo. De pronto, modificaciones, sí. Que me dice, oiga, Diego, es que vea esa torre tan simple, ¿qué le hago? Yo, pues amigo, te avale tanto el acrílico, tanto, 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 le podemos poner tantos ventiladores, ta, 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 ta. Y yo te cobro tanto la mano de obra. Eso sí lo puede hacer. Y eso sí tiene un mercado muy amplio. Pero ya de hacer la caja es de cero. Te sale a ti en 150 o 200 mil pesos, la gente es tan cerrada en las cosas. Con eso me compro una termante. Entonces no va a ser. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Técnicamente, competir con una empresa que hace producción en línea, sí. Uf, súper lejos. Técnicamente, competir contra países en móvil, no. Con lo que he visto, no. Estamos muy cerca. Estamos al lado, estamos coeados. De pronto, potencias como España, como Estados Unidos, como cuestiones asiáticas, no conozco, pero deben ser brutales. No conozco, pero yo creo que hay competitividad. De ese modo está genial. Dievapo tiene un nivel muy bueno. Dievapo fue el año pasado, este año creo, a Brasil me parece. Y por allá le fue bien. ¿Sí me entiendes? O sea, nivel hay. Ideas hay. Y herramienta hay. Yo nunca había visto tampoco siete equipos en línea. Nunca. Nunca. Me sorprendí. Y eso es muy bueno, sorprender, impactar. Eso es genial. ¿Me decías? Claro. El problema sería fondos. O sea, digamos, hacerlo acá, pues no importa. Pero de pronto ya fuera, ya estaríamos hablando de un local, hablábamos de... No, la idea es muy buena. Tocaría hablar con el dueño de Hardcore. O sea, es duro. Pero créame que la idea es excelente. No solamente, o sea, lo que le digo, no solamente para mods, para muchas cosas. Es que estaba usted... Si he visto que modifican un Wii, si modifican carros, vea el negocio de los carros, cómo va, eso se disparó en siete, ocho años, pues una cosa brutal de... El man del taller pasó de ser el man que se agachaba y estaba sucio y así todo. Pasó al típico man que va en corbata a la oficina y tienes una mano de gente trabajando para él. ¿Cuál fue la idea del man? Meterle parlanticos raros a los carros. Y yo conozco gente así, que está llena de billete por una idea hace siete años. ¿Por qué no puede ser la idea esa? Si este mercado de los juegos ha crecido más que el cine, me parece. O sea, ideas hay. Y si ustedes son... Todos nosotros los que estamos acá somos pioneritos, somos las raíces de toda la tecnología y todo el boom informático. El boom de la internet, créame que no lo estamos viviendo. Lo vamos a vivir, pero todavía no. El boom de la informática, eso, mucho tela por cortar ahí. Listo. Por ejemplo, este año me encantaría estar detrás de eso. ¿Qué miraría yo? No te puedo decir quién miraría a todo el mundo porque los gustos son diferentes. Ah, categorías. El año pasado hubo electrónica, el año pasado hubo mejor proyecto, mejor pintura, mejor refrigeración. Mejor rendimiento en general. Hay categorías. Este año no sé, no tengo... Es que la verdad es que no he estado muy presente acá porque estaba súper ocupado. Acabé de llegar, acabé de llegar acá. No voy a venir. ¿Yo qué miraría? Yo miraría relación costo final. No, rendimiento no tanto porque... ¿Cómo voy a poner yo a competir un CoriCB 940, 920 con un X25000? No puedo, no puedo, o sea, pero sí puedo mirar cómo lo aprovechó este muchacho y cómo lo aprovechó este. No es lo mismo yo tener una caja así de grande y una bora así y una manguerita a yo tener algo bien bonito y organizado. Yo miraría costos. Si es caro, pierde muchos puntos conmigo. O sea, yo porque ese es mi gusto. Pero hay otro gusto que sea de calidad. ¿Y el de jueces organizados? Ojalá este año se pueda, ojalá. Tengo que hablar mucho de eso con Sebastián para la cuestión ya de jueces y eso, escogerlos muy bien. Gente que no esté tan ligada con el asunto, que pueda sesgar sus opiniones, pero sí gente que sepa mucho de esto. Cada ejemplo, ¿cómo estará con las personas que hacen un edificio avanzado en la canción? ¿Trae que es un edificio de toda la herramienta? Sí. Por ejemplo, yo mañana voy a traer lo que es compresor, mi mototool y de pronto, de pronto, de pronto traigo mi aerógrafo. Es que me da miedo que me lo maten acá. Porque siempre, el año pasado, eso es el otro problema. La gente no se deja explicar a veces, coge el mototool y una vez sin guantes, ¿sí me entiendes? Y dañan las cosas. Entonces, tendríamos que primero mirar eso porque muchas herramientas sí las proporcionan acá, pero muchas nos toca traerlas a nosotros. ¿Sí me entiendes? Entonces, y ante todo que tengan ganas y que sean ordenados también. El año pasado pintaban y pintaban a sal tapete. Y esos son problemas para la organización. Pero sí, sí se va a hacer acá. Eso es lo que se llama Live Mode, que se va a hacer acá. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado.